Llegó un nuevo 4 de mayo que en inglés es May the 4th y que por fonética los fans de Star Wars se apropiaron como el día de Star Wars porque suena igual a May the 4th de la famosa línea May the 4th be with you, que la fuerza te acompañe Hoy voy a revelarles los 5 mitos que toda la gente cree sobre la creación de Star Wars pero que en realidad son completamente falsos Empecemos por el más importante, George Lucas nunca planeó que Star Wars fueran 9 películas, ni siquiera planeó que fueran 6 Es más, Lucas nunca creyó que llegaran a ser 3 También hay que entender que Lucas cambió su relato múltiples veces desde 1977 hasta hoy por lo que su versión de los hechos hay que tomarla con pinzas por ser contradictoria La cronología de los hechos es muy larga así que la voy a resumir En enero de 1973 escribió una sinopsis de dos páginas titulada Journal of the Wheels que contaba la historia de CJ Thorpe, un aprendiz de Jedi Bendu y entrenado por el legendario Mace Windy Lucas tiró eso a la basura y en abril de 1973 escribió un tratamiento de 13 páginas titulado The Star Wars Muy influenciado por La Fortaleza Escondida de Akira Kurosawa A partir de ahí hubo 4 guiones diferentes para la película Llegado a mayo de 1974, Lucas terminó su primer borrador de 132 páginas que serían unas 2 horas y 12 minutos aproximadamente Si quieren saber más de cómo se escribe un guión, vean este video y en el que ya figuraban elementos como los Sith que nunca son nombrados en la trilogía original la estrella de la muerte y el general Anakin Starkiller Después cambió al general en un granjero adolescente creó a Han Solo que era un monstruo grande de piel verde con branquias y basó al personaje de Chewbacca en su perro Indiana a quien más tarde honraría con el personaje de Indiana Jones Para el segundo borrador de 1975 titulado Adventures of the Starkiller Episode 1 The Star Wars Lucas hizo bastantes modificaciones El protagonista pasó a llamarse Luke y tenía varios hermanos Anakin se convirtió en su padre, un sabio caballero Jedi que tenía un rol menor al final de la historia o sea que estaba vivo en la película Han Solo y Chewbacca pasaron a ser más parecidos a la versión final que vimos en la película se introdujo por primera vez a la fuerza la energía mística similar a la voz de Dune y a un Jedi cayendo en el lado oscuro lo que devendría en el personaje de Darth Vader separado de Anakin Starkiller Este guión tenía entre 200 y 250 páginas según a quien le pregunten lo que llevó a Lucas a partirlo y con eso crear una trilogía aunque no está claro qué elementos de la historia pertenecerían a cada película por ejemplo George Lucas dijo que la destrucción de la estrella de la muerte en el clímax debería corresponder al final de la tercera película pero que tuvo que adelantarlo a la primera y por eso Star Wars y el retorno del Jedi tienen el mismo final Otro de los cambios importantes que se hicieron antes de empezar a filmar fue el del apellido de Luke pasando de Starkiller a Skywalker fue cambiado debido a lo que Lucas llamó connotaciones desagradables con Charles Manson quien había asesinado a la actriz Sharon Tate a finales de la década de los 60s convirtiéndolo en un asesino de estrellas o sea un Starkiller Ahora volviendo al mito ¿Seis partes? ¿Nueve? No había nada de eso en los años 70s Lucas no empezó con el episodio 4 porque era el más fácil de hacer o porque la tecnología no existiera para las primeras historias que si me preguntan a mí las originales tienen mejores efectos que las precuelas que se ven muy digitales sino que empezó por ahí porque era la historia que tenía en ese momento es más en el MPAA se llegó a registrar la secuela con el título Star Wars Episodio 2 El Imperio Contraataca para que entiendan estos son todos los títulos que tuvieron los primeros guiones La trilogía original no solo no era sobre Darth Vader sino que Vader ni siquiera era Anakin Skywalker en la primera película Originalmente los Sith iban a ser un escuadrón que servía al emperador al igual que las SS servían a Hitler Recién para el Imperio Contraataca Lucas o alguien más decidió que todo ese grupo que no había aparecido en la primera se condensara en un solo personaje ese personaje era Darth Vader llamado Lord de los Sith aunque ahora ya no había más Sith y el villano literalmente se llamaba así Darth Vader Lord Darth Vader como aparece en los créditos de la primera película Obi-Wan directamente se refiere a él por su primer nombre Darth que luego se utilizó como un título de los Sith incluso las versiones de Lucas para la inspiración sobre el nombre son todas distintas y contradictorias entre sí y todo esto era de esta manera porque Darth Vader y Anakin Skywalker eran dos personajes distintos en 1977 de ahí que Obi-Wan no le estaba mintiendo a Luke con respecto a los hechos de la guerra de los clones la primera trilogía y especialmente la primera película son sobre Luke Skywalker y acá viene lo más importante a George Lucas siempre le gustó la popularidad si Vader no hubiera sobresalido como un personaje popular en la primera película de Star Wars lo más probable es que no hubiera regresado para la secuela todo el pasado de Darth Vader se rediseñó para el Imperio Contraataca donde fusionaron a Anakin con Vader y se desarrolló su papel como un traidor de los Jedi la creación del Imperio etcétera etcétera y no aún no existía ni una sinopsis para una potencial trilogía de precuelas creer que Anakin barra Vader es el protagonista de la saga es entender muy poco de cómo funciona una historia y cómo funciona un protagonista de una historia Luke Skywalker es el protagonista de las originales y Darth Vader es el antagonista que se redime al final la historia es sobre cómo Luke se convierte en Jedi salva a su padre y derrota al Imperio fin en una entrevista de 1999 Lucas dijo cuando hice Star Wars me propuse conscientemente recrear mitos y los clásicos motivos mitológicos y de ahí sale su aprendizaje de el héroe de las mil caras de Joseph Campbell a quien Lucas describió como un mentor personal eso está muy lindo en la teoría pero en la práctica la evocación de Campbell por parte de Lucas y sus teorías Jungianas sobre la narrativa es probablemente un intento posterior para añadir profundidad intelectual al relato los primeros biógrafos de Lucas nunca mencionan a Campbell y ambos hombres no se vieron muchas veces antes de 1987 cuando murió Campbell y para entonces ya se había estrenado la trilogía original completa en cambio Lucas dijo en entrevistas de los años 70 que no le gustaba la etiqueta de narrador de historias se autodenominaba un cineasta puro preocupado por las imágenes y se quejaba amargamente de cuánto odiaba tener que escribir lo cual se nota en sus películas mientras presentaba su tratamiento original para la película en 1974 Lucas evitó las referencias a la mitología clásica y en su lugar la describió como 2001 conoce a James Bond en el espacio exterior también citaba con más frecuencia historias de aventuras pulp como los seriales de Flash Gordon y Buck Rogers y las novelas de John Carter de Edgar Rice Burroughs fueron varios autores entre ellos Michael Kaminsky quienes sostuvieron que la influencia de Campbell sobre Star Wars había sido exagerada por Lucas y otras personas antes de continuar con los siguientes dos mitos voy a pedirles por favor que si les está gustando el video le den like nos ayudarían un montón a seguir creciendo el canal y si les gusta el canal en sí pueden suscribirse estamos buscando la meta de 10.000 suscriptores y no nos queda tanto así que si nos quieren hacer la gauchada y ayudarnos con eso se los agradeceríamos un montón previo a la concepción de la trilogía de precuelas a mediados de los 90 e incluso la popularidad del universo expandido gracias a la trilogía de Thrawn había muy pocos elementos sobre lo que había ocurrido antes de la primera Star Wars se sabía que Anakin había sido el aprendiz de Obi-Wan y que había sido corrompido por el emperador y que se había pasado de una república a un imperio Anakin había peleado con Obi-Wan en un volcán y había terminado muy mal herido para luego convertirse en Darth Vader todo el pasado de los personajes estaba en el aire después de 1983 Gary Kurtz, famoso productor de la saga antes de pelearse con George Lucas como tantos otros había ideado algunas tramas argumentales con Irving Kirchner, el director del Imperio Contra Ataca Leigh Brackett, la escritora de aquella película y Lawrence Kasdan, el escritor de la tercera por ejemplo, la guerra de los clones iba de un planeta separado de la república habitado por clones o que producían clones algo así como lo que fue después Camino que querían conquistar a los otros planetas de la república o invadirlos o de alguna manera generar un conflicto entre ellos o sea, los clones eran los malos para combatirlos, la república tenía que reclutar un ejército desde todos los rincones de la galaxia que se iban a transformar en los Stormtroopers por eso el imperio tiene a los Stormtroopers porque es la sucesora de la república Anakin y Owen iban a ser hermanos de sangre medio hermanos o hermanastros pero iban a haber crecido juntos por eso Owen recuerda también a Anakin y establece que tuvieron diferencias ideológicas cuando en las precuelas apenas intercambian dos palabras y Anakin y Obi-Wan iban a ser maestro y aprendiz desde siempre forjando ese vínculo y esa gran amistad de la que habla Obi-Wan y que en las precuelas apenas vemos cuando no se pasan todo el tiempo discutiendo y peleando por otro lado Obi-Wan fue el aprendiz de Yoda tal como establecen en el imperio contraataca porque Qui-Gon Jinn no existía y más obvio que obvio los midi-chlorianos nunca fueron parte de la ecuación este es uno de los mitos más tontos pero todavía hay gente que lo cree de verdad por supuesto que Luke y Leia no eran hermanos no al menos hasta el retorno del Jedi no debería tener que explicarlo pero vamos con esto al final de el imperio contraataca Lucas y sus colegas introdujeron una potencial hermana de Luke que iba a aparecer en futuros episodios ¿a alguien le suena a Dune? pero cuando Lucas descartó hacer una trilogía después de El Retorno al Jedi decidió que esa hermana misteriosa iba a ser Leia que obviamente no lo era en las dos primeras películas así se estableció que Padme, la madre de Luke había escapado con su segunda hija a Alderaan donde recibió la protección de los Organa y es por eso que Leia recuerda vagamente a su madre en la tercera peli después del estreno de La Venganza de los Sith esa escena no tiene ningún sentido de haber anticipado antes que Luke y Leia eran parientes Lucas y su equipo nunca los hubieron hecho flirtear entre ellos en la primera película y definitivamente no les hubieran dado un beso incestuoso en la siguiente ¿ya sabían que estos mitos eran falsos? ¿qué otros mitos conocen sobre la creación de Star Wars que la gente cree que son ciertos pero en realidad no lo son? gracias a todos por mirar el video incluso ese porcentaje que todavía no está suscrito gracias a los miembros del canal por seguir acompañándonos mes a mes los invito a ver el video de la semana pasada y que la fuerza los acompañe ¡Gracias! ¡Gracias!